buenas buenas como estamos en casita esperando que estén cuidando esperando que a pesar de que se esté renovando el movimiento de personas en la actividad económica o la actividad social del país es decir de que se cuiden donde haya conservar donde haya aglomeración de personas realmente evitar ir o si va con las medidas de protección con mascarilla evitar salir de su casita brevemente para los niños y para las niñas de nuestro país honduras vamos a estudiar un tema importante sobre identidad siempre en el área de conocimiento de ciencias sociales para escolares de cuarto grado les habla el docente freddy morales carranza y vamos a hablar del tema fundamental para este día son las fiestas tradicionales que buscamos con el tema de las fiestas tradicionales pues en primer lugar reconocer y valorar las características de nuestra identidad nacional y también es importante pues nombrar algunas fiestas locales que se dan a nivel de comunidades y nombrar también algunas fiestas que ya son de carácter y de trascendencia nacional esto con la finalidad básicamente de fortalecer el tema de la identidad la identidad es lo más importante en una persona y lo más importante en un país porque define sus características propias particulares y genera una imagen personal y que se genera también una imagen del país que lo va diferenciando de otros países o de otras culturas y ahí es donde inicia lo que nosotros conocemos como el sentido de pertenencia vamos a abordar pues este tema con la finalidad de que ustedes también en casa pues puedan aprender básicamente compartir con sus padres y entender que todo nuestro escenario de vida tanto nuestro de nuestra vida social nuestra vida económica está básicamente relacionado con algo que se llama la salud mental la salud mental tiene que ver mucho con las formas de diversión que tengan las personas de tal manera que vamos a hablar un poco sobre las fiestas tradicionales porque cuando nosotros hablamos de fiestas tradicionales pues también entonces estamos hablando de la diversión sana de las personas y de la manera de cómo se va generando algún tipo de actividad que le permite a la persona un espacio social de diversión igualmente una interacción social y a veces hasta también interacción económica vamos a mencionar básicamente que las fiestas tradicionales tienen sus antecedentes aparte de los antecedentes también puedes mencionar algunas características de estas fiestas y dentro de estas fiestas hay que entender que hay fiestas de carácter religiosa que son muy comunes en los pueblos y también hay fiestas que son lo que yo podría llamarles seculares o sea que están un poco despojadas de la actividad religiosa y tienen otros fines más que todo de repente económicos de diversión o gastronómicos y luego al final todo esto fortalece algo muy claro que se llama la identidad esto básicamente para poder conectarlos con el tema y poder entender de que todo esto en alguna medida tiene una relación para la sociedad y una relación para cada país en los antecedentes sobre fiestas tradicionales debemos reconocer algo que nosotros tenemos una cultura sincrética porque a que le llamamos cultura sincrética bueno recordemos que nosotros hemos conquistado por un país de Europa en el siglo XVI por España y los españoles trajeron algún tipo de cultura propio que prevalece en los escenarios de las comunidades y en el escenario de las ferias patronales y también recordar también que aparte de este impacto de la conquista española pues también existen las características prehispánicas que teníamos nosotros es decir, lo que nosotros a veces celebramos son una mezcla de costumbres prehispánicas con cultura española entonces no es extraño ver por ejemplo fiestas relacionadas con toros por ejemplo relacionadas con gallos, con pelea de gallos relacionadas con temas de religión, todo eso es cultura que vino después de lo prehispánico y también hay fiestas de carácter local que tienen mucho que ver con componentes culturales autóctonos, indígenas estas fiestas, pues decía yo que había fiestas religiosas no es extraño hablar de ferias patronales donde cada pueblo tiene un santo y en memoria de ese santo pues muchas personas salen, comparten se hacen celebraciones religiosas y aparte de las celebraciones religiosas se hacen celebraciones deportivas celebraciones, perdón gastronómicas celebraciones a veces competencias entre niños y competencias entre adultos y luego también entender de que en estas celebraciones perdón se da esa diferencia entre lo religioso y lo secular lo secular que ya es es de más de carácter podríamos decir fuera del contexto religioso como por ejemplo hay ferias de arte hay ferias de libro hay festivales hay carnavales entendiendo la palabra carnaval por ejemplo como una fiesta pagana podríamos decir que tiene sus orígenes sin embargo que en alguna medida pues está ahí no es extraño ver grupos musicales en una calle cerrada venta de comidas venta de golosinas música ruido y todo eso hace precisamente que se vayan caracterizando y se vayan generando patrones tradicionales de comportamiento y que van generando en alguna medida la interacción entre personas esa interacción hace que las personas se agreguen un rato tengan convivencia y algo importante también que nos debes conocer es que toda esta feria y todas estas actividades tanto gastronómicas como culturales deportivas religiosas están conectadas también con actividad económica que en alguna medida muchas personas logra accesar a bienes materiales a través de concentración de personas y venta de bocadillos y venta de comidas típicas por ejemplo las comidas típicas que se celebran muchas veces en las comunidades locales no es extraño por ejemplo hablar del festival del maíz la zona del paraíso no es extraño por ejemplo materia de juniana y san pedrosula no es extraño ver la feria del agafán por ejemplo o feria donde se exponen también venta de vehículos todo ese contexto de ferias es una mezcla entre situaciones entre es una relación entre elementos de carácter económico y elementos de carácter eh eh cultural aunque todo este todos estos elementos que tenemos nosotros ustedes niños y niñas entiendan de que cuando su papá y su mamá lo toma de la mano cuando usted le dice vamos a una feria lo primero que usted piensa es ir a encontrar juegos de acuerdo y encontrar que eh otro niño con quien compartir o pedir de repente eh una paleta un dulce o de repente una competencia de costalados hay juegos tradicionales que son parte de estas piezas tradicionales por ejemplo el juego de trompos que son ya estos juegos estos juegos se han ido han ido desplazándose poco a poco debido al impacto fuerte de la tecnología pero eh en las ferias usted encuentra por ejemplo el palo encebado encuentra por ejemplo aún a veces jugar rayuela a veces jugar tejo que se le llama jugar cotas todo ese esquema de juegos tradicionales a veces se recuperan hay espacios de ferias que son retomados y que son eh eh enviados de nuevo al escenario de local de participativo es importante ver algunas ferias como las de Santa Bárbara por ejemplo que hacen ferias de tejen sombreros y donde hacen máscaras por ejemplo todo este elemento importante de que donde hay una un reencuentro de personas con diferentes eh características económicas eh sociales culturales e inclusive de pensamiento hace que vaya generando lo que nosotros concluimos en esta palabra clave que se llama un patrón de identidad es decir este patrón de identidad va generando un posicionamiento claro de un país no es extraño por ejemplo encontrar que casi todos los países centroamericanos tenemos las mismas costumbres y las mismas tradiciones y en las mismas ferias usted encuentra básicamente lo común encuentro deportivo se encuentra monta de toros que es una tradición de cultura española encuentro pelea de gallos por ejemplo y eh también encuentra eh eh actividades religiosas donde hay un santo a quien se le celebra una misa donde los niños van a hacer un bautismo donde se hace la primera comunión y luego también a la par de esa celebración eh de los santos pues entonces vienen otro tipo de actividad comercial como la feria gastronómica los festivales festival de la canción por ejemplo popular el festival de arte el festival de literatura todo este marco y todo este componente donde las personas interactuamos y encontramos un espacio de alegría de diversión de interacción es lo que se conoce pues eh como ferias eh ferias ferias o fiestas tradicionales que van generando eh una necesidad interna a veces en la persona por ejemplo en esta situación de la pandemia en muchas comunidades y en muchas eh ciudades importantes no se ha podido celebrar la feria por eso eh a pesar de que eh de repente no nos falte sustento el alimento en la casa también ese ambiente social es necesario para la participación por eso cuando usted pueda divertirse cuando usted pueda salir con su papá su mamá siempre y cuando vaya eh con las medidas de prevención en este momento es importante eh compartir a donde no hay realmente la gran cantidad la gran concentración de personas entonces recordando y retomando y considerando entonces que todas estas fiestas eh ferias que todas estas celebraciones eh entre adultos y niños nos hace nos hace conectarnos y nos hace interactuar nos hace interactuar socialmente nos hace reencontrarnos reírnos eh abrazarnos de repente tener diferencia es lo que va generando eh ese ese gregarismo humano esa necesidad de sentirse acompañado de personas y todos estos esquemas hacen precisamente que las fiestas tradicionales sean muy importantes en nuestros nuestras comunidades eh por eso eh las personas se organizan para celebrar las fiestas tradicionales cada pueblo tiene una fiesta tradicional no es extraño por ejemplo eh encontrar eh la virgen que eh la virgen x en una ciudad o del santo tal en un pueblo eso pues eh aunado eh al tema de la de la de los festivales de los carnavales y de las fiestas eh populares la música de banda la monta de toros la carrera de cintas el el chancho alcebado que se le llama eh eso va eh cultivando ese patrón de identidad que nos va caracterizando y nos va haciendo sentir eh un país o una comunidad diferente a las demás decirles entonces que todo esto fortalece fortalece el tema de la identidad construye identidad y en ese sentido vamos a dejar una tarea para casita eh con la finalidad de que ustedes puedan eh eh fortalecer y construir un sentido de pertenencia propio vamos a a tratar de eh eh nombrar eh las tres ferias importantes que se celebran eh en Honduras hablo de ferias a nivel nacional puede usted consultar con su papá consultar con su madre y escribir el nombre de tres ferias y voy a mencionar una por ejemplo la feria juniana en San Pedro Sula es una feria muy importante que ya es de un eh de una ciudad muy fuerte económicamente donde se da una diversidad de actividades ah mencione usted otras ferias que tienen cobertura a nivel nacional y que fortalecen el proceso de identidad de nosotros los hondureños y las hondureñas muchas gracias esperando que se cuiden en casita que todo esté bien esperando que tomen las medidas de bioseguridad su mascarilla su lavado de manos eviten el contacto con mucha gran cantidad de personas y cada vez que salgan pues proteja 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 se lo más que pueda use su mascarilla o use un escudo en su en su en su en su cara para poder evitar que el virus llegue a su cuerpo muchas gracias muchas gracias muchas gracias y